Voy a cambiar completamente de tema porque tiene que ver con este tema también, pero es que en la Constitución se estableció que las leyes que tienen que ver con los temas previsionales ya no son de exclusiva responsabilidad del Presidente. Es decir, cualquier parlamentario ahora va a poder proponer un cambio, por ejemplo... ¿Y de la Cámara de Diputados? De la Cámara de Diputados. Recordemos lo que pasó con los retiros. Pero tenían que hacer una reforma constitucional porque no tenían esa potestad, entonces tenían que ir a un quórum muy alto. Ahora lo van a poder hacer con un quórum mucho más bajo. Eso va a ayudar o perjudicar la estabilidad del sistema. Pero corto porque no me quedan minutos. Mira, va a perjudicar porque cuando uno ve lo que estaba pasando... Yo, por ejemplo, en el caso de Paraguay. En Paraguay el Parlamento tiene iniciativa en materia previsional. Y hacen cualquier lecera porque la lógica de la seguridad social es una lógica de largo plazo, 10, 15, 20, 30, 40 años. Y en general los parlamentarios están pensando en la elección próxima como máximo. Entonces los incentivos están más puestos. La única cosa que habría que agregar es que si involucra gasto público, eso sí requiere la ley de concurrencia presidencial. Pero lo que es estructura del sistema, que es justamente lo que estamos hablando aquí, yo creo que ahí efectivamente hay un temor que hay que tener, hay una consolidación que hay que tener. En lo que se refiere a la estructura del sistema, eso sí puede ser de iniciativa exclusiva de la Cámara de Diputados. Y eso creo yo que es efectivamente un problema. Sí, hay que recordar que esta idea de que solo sea iniciativa del Ejecutivo es una reforma que hizo Eduardo Frei Montalva a la Constitución del 25, precisamente porque la maraña de leyes, ya el sistema era un desastre. Y fue Eduardo Frei Montalva que dijo, esto es inmanejable, nosotros tenemos que impedir que haya iniciativa del Parlamento en materia de seguridad social. Y eso está desde ahí. Esto no es de la Constitución del 80, eso es anterior. Y en el año 58, Aníbal Pinto Santacruz, un economista socialista súper famoso, lo escribió a lo lado de la frondosa legislación social chilena que venía un poco de esta cuestión también. Así que el antecedente incluso... ¿No va a ser perjudicial o no, Elsa? Mira, yo creo que depende de la composición del Congreso que se arme y que defina la política que va a haber en seguridad social. Pero ¿qué decimos nosotros aquí en la Constitución para salvaguardar aquello? Dice, las organizaciones sindicales y de empleadores tendrán derecho a participar en la dirección del sistema de seguridad social en la forma que señale la ley. ¿Qué significa eso? Por lo tanto, eso significa que yo, como parte de este sistema, obviamente me voy a preocupar de que las prestaciones que se entreguen sean acorde a lo que nosotros tenemos como expectativas, ¿no? Si, por ejemplo, una persona se enfermó y requiere de recursos en este instante para atender una situación de emergencia, bueno, que cuente con los recursos suficientes. Y eso lo tenemos con las organizaciones sindicales. Bueno, yo creo al revés. O sea, se va a prestar precisamente para el tema del corporativismo y de pasarle más platita a los amigos, más que tratar de cuidar el sistema. Eso como pensar de que eso va a terminar siendo responsable fiscalmente. Yo creo que es muy complejo, yo creo que es muy complejo, porque precisamente, bueno, por lo que decía Sile, por lo que decía Guillermo, por algo tiene iniciativa exclusiva y eso fundamentalmente tiene que ver con el hecho de que, además, el sistema hoy día de seguridad social, particularmente el tema de pensiones, también tiene otro, o sea, tiene otra ramificación, tiene otros efectos también. Y eso es algo muy importante tenerlo en cuenta. Y aún cuando implique gasto público, algo que decía Guillermo, y que la ley sea de concurrencia presidencial, ojo, porque se puede seguir tramitando el proyecto de ley y en cualquier minuto el presidente le puede poner la firma y la presión que se puede terminar generando para que esos proyectos sean aprobados va a ser muy grande. Muchas gracias Constanza V, Guillermo Larraín, Elsa Labraña y Cecilia Cifuentes. Gracias por acompañarnos esta noche y avanzamos algo de estos contenidos que trae la nueva constitución. ¿Vamos a hacer una breve pausa?